45 y cuela 85 dólares en premios en la que se haga el mejor tirarte pero no cuenta y así de allá arriba de que cuenta como querás pero no perdamos tiempo démosle la de lp todo bien todo bien todo bien Águila, águila, águila Ahí va la Nayeli, va la Nayeli, vamos Por 85 dólares, por 85 dólares Son 85 dólares el premio, 85 dólares Uno, dos, tres, águila Apórense pues, que todas tienen que tirarse, hombre Dale, chicle Así Águila, por una 85 dólares, chicle, 85 dólares 85 dólares, chicle, 85 Para nada, comadre Ni por 85 dólares no se tiran estas bichas No se tiran estas bichas Que bruta como es Que sí, que sí, que sí, que sí La que no se tire ya no va a seguir participando Pues vaya La que no se tire no va a seguir participando Bien, bien, bien La que no se tire de arriba no va a seguir participando No, dale, como una vez Ni una vez O dale, Nayeli, ¿quién más falta? Solo hay dos faltan, va O dale, Nayeli, ¿no van a seguir participando? Sí, pero tengo miedo Pero no puedo Voy a contar hasta 10 Pues si no se tira la dual y sale fuera ya de los retos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Y Y Y No, ya Por favor Hasta cinco Ok, hasta cinco, pues Uno Dos Tres Vaya, se tiró Para Nayeli, vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vaya, se lo ganó, hombre La Bessi o la O la O la Hola, o la Norma Hombres Lleguen por favor ahí a un No Dejen de estar inventando Dejen de estar inventando Que aquí no existe un empate Llega a un consenso allí con Comprando, por favor Reúnanse Reúnanse con Prándome pues, hombre Y llegan a un consenso Venga, venga, venga Yo les voy a explicar Yo les voy a explicar Venga, venga Vaya, mira Ay no, los modelos Amas pero te va a ayudar porque te va a quedar nuevo el cerebro tal vez si te funcione a nombre guau 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 imagina 85 dólares si no llega porque por lo menos aunque no lo hagas bien pero te tiras sin miedo que no me importa que la ganadora pero no te voy a meter voy a apurarte mexicana moradita para hombres el siguiente reto es para el primer hombre que me traiga hasta acá el boxe de papi sugar pero ha quitado papá vamos a la oficina vayan hombres lo rompieron vaya para el primer hombre que me traiga hasta acá una bola no que me traiga hasta acá es que no trajiste nada mexicana para el primer hombre que me traiga hasta acá el vaso con agua de un chorro más lleno y completito mexicana vení apurate apurate choco choco apurate no ves que el vaso de antes no estaba lleno de leche vaya de chorro de chorro pero igual ahorita te voy a ganar el felipín llename llename te lo voy a dar hoy te lo van a dar está llenado otra vez está llenado se llenado inteligencia la del llano inteligencia no pero no era no eso no es diablo no se vale lo siento no se vale lo siento sin hacer trampa así como viene julio así como viene julio es de la idea o como viene el sapo así despacito yo no le digo felipín y el sapo y el sapo y el sapo venía llenito llenito será pues este loco la primera mujer que me traiga hasta aquí un sapo una rana esto no es de correr de veras que ya podían ganar por el favor como la pregunta le gustan los sapos la pregunta ay dios mío por qué tan bruto que soy vaya siguiente reto para hombre de veras la regué vaya para hombre para hombre el reto es que hizo la nayeli para para vaya ok esta es una petición especial y son dos premios dos premios para hombre por favor es el premio en pareja pareja de hombre pareja de hombre pareja de hombre ok es para la primera pareja de hombres que le haga la maquita marlon y lo tiene la piscina lo que hacer no es tanto como la mano no ni 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 vaya lucha por tu vida cuando caiga para luchar por tu vida ella sabe nada vaya siguiente reto conjunto conjunto vaya vaya conjunto de conjuntos de de chor y un centro